Es lunes y tu cuerpo no sabe Muévelo, muévelo, que es sabrosa Muévelo, muévelo, como lo haces Ven a bailar, ven a gozar El día de hoy les diré un discurso El vlog de hoy no es normal, es más bien un curso Cómo sobrevivir y ganar, cual si fuera un concurso El día que muchos anhelan, el día del fin de curso Jóvenes, pueden salir, el curso ha terminado Pero antes de que pase toda esa gloria Necesitas aguantar los días más difíciles del curso Los últimos Es difícil diferenciar una cárcel y una escuela Los últimos días del curso Días en donde se da mucho las promesas No, no, dices algo de nuestro noviazgo y te la ves conmigo, eh No, no, le prometo que no digo nada Pues ya, vete para allá, ándale Sí Y le hablas a tu compañero Me refiero a las promesas entre compañeros Ya se va a acabar el curso Ya no nos vamos a volver a ver Nos va a extrañar mucho Los quiero a todos Oigan, y si prometemos que nos volvemos a ver aquí mismo en unos años Pero ya nadie se va a acordar ¡Claro que sí! Hay que prometerlo Que sea una promesa de aquí en 25 años ¡Nos vemos todos! ¿Va? ¡Sí! ¿Está de acuerdo? ¡Sí! Y si nunca se volvieron a ver Aunque te los encontraras de frente en unos años Ya no es lo mismo Es bueno que no me reconoce ¡Cafecito! Los últimos días son muy bipolares Puedes ver desde esto ¡Paseo extraordinario! Hasta todo lo contrario Me probé el examen No pasé de año Tranquilo No, no No, no No, no No, no No, no No, no Suerte en la universidad Pero pasamos a la prepa O sea que sigo en la secundaria Y esos ya son casos extremos Pero en realidad Hay una reacción diferente Para cada calificación que te den ¡Oh, sí! ¡Sacé 10! ¡Sí! 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 ¡A huevo! ¡No manches! ¿Esos acordeones sí sirvieron? ¡Ah, no! ¡Mi mamá me va a pegar con la chacla! Aquí lo raro era como daban la calificación Esos maestros Te puse 6 Porque sé que puedes dar más En las últimas semanas La escuela se transforma y se divide Y hay muchos grupos que se forman Muchas razas y clases que se juntan en diferentes lugares Es difícil de explicar Pero con el siguiente mapa Creo que lo entenderán bien Es positivo, aquí dice Este es positivo No X es igual a Y ¿Quién es positivo? ¿Vieron que el británico tocó con su novio? ¡Ay, sí! Pero dicen que fue porque se tomó una foto con el Brian ¡Ay! Y se venía en el estadio muy bueno Tiene unas nalgas, ¡qué Dios! ¡Ay, sí! 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 Michelle, ¿puedes bajar en el frente, por favor? ¡Ay, sí! 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 Pero quizá lo más deprimente en estos días es... La firma de boletas ¡Sacaste cinco! ¿Que no te importa que tu padre y yo nos rompamos el lomo trabajando? ¡Pero tú ni trabajas! ¡Cállate! ¿Quieres que te pegue en frente de tus amigos? ¡Más! Era más penoso para los demás Que para el propio hijo ¡A ver, ya cállate! ¡Pues me estoy callando! ¡Tarido, cállate ya! ¡Ya me callé! ¡Cállate ya! Como que nada más se parece a ti, ¿no? ¿Cómo va a ser? Nada que ver... Y aunque no creen la entrega de buenas calificaciones También era triste Y el diploma de tercer lugar Con promedio de 9.4 Es para Odín En ese momento los burros del salón bien podrían salirse Y no pasaba nada Podía pasar todo menos que te nombrara Y el diploma de primer lugar Con promedio de 9.9 Es para... ¡Ruís! ¡Mi diploma! ¡Obvio no papu! ¡Tu sacaste 7! El diploma es para Mariana Pero como está en silla de ruedas no puede venir por él Así que ten, llévaselo, ándale Sirve de algo Es el campeón de siete, venga Pero una vez pasando Todas estas dificultades Podríamos frotar nuestras manos y disfrutar De aquel anhelado día ¿Qué te pasa? ¿Para qué avientas tus cosas? ¿Tú las pagaste? ¿Eh? Recógelas, ándale Y apúrate porque me vas a ayudar con todo el quehacer de la casa Apúrate, ándale Y gente sexy de YouTube Este fue el video del día de hoy Compártelo y dale mucho amor Con tus likes aquí en la parte de abajo Si en este momento estás diciendo ¡Oh, baches! ¿Cómo lo hicieron para que Luis grabara en su escuela? La respuesta es muy sencilla Con dinero Y hablando en serio, si tú quieres que vayamos a grabar A algún lugar en especial Bándanos un correo aquí, al que está apareciendo Aquí abajito Y nosotros con gusto vamos siempre cuando Pues nos invites la comida Y obviamente Que tú seas el responsable de que podamos ir Porque de repente nos llegan así de Estaría muy padre que fueras a mi escuela Digo, falta que le diga al director Pero yo digo que dice que sí Y estamos subiendo videos a lo loco En nuestros dos canales Para que estés atento y actives las notificaciones Porque lo estamos subiendo en estas vacaciones Sin avisar más de los que normalmente estás acostumbrado Así que, estate atento Para que no te pierdas ninguno Nos vemos en la próxima Hola amigos de Material Extra Les quiero avisar que la esposa troll ya subió su segunda broma a su canal AAAAAAH AaaaaH Ooooo Gracias.